Buenas tardes, ya a esta hora podemos ver que en los centros de votación lo que se respira es la alegría, la emotividad, la efusividad de todas las personas que están participando en esta gran fiesta electoral. Yo creo que es un momento muy resaltante para nuestra patria debido a que somos hoy ejemplo en el mundo entero. Hoy todos los países vuelcan su mirada hacia nuestra Venezuela, viendo pues cómo nuestra democracia se desarrolla, cómo hay la participación ciudadana. Una asistencia masiva, hemos tenido bastante y a esta hora podemos ver que todavía se desarrollan las colas, a pesar de que sabemos que hay mucha gente que todavía no ha asistido. Pero sí se siente la alegría, se siente la emoción y esto es lo bueno de resaltar en estos momentos. Vayamos a realmente ejercer nuestros derechos y lo más importante que por favor se sigan las instrucciones que tiene el Plan República, motivando pues a todas las personas a que se cumplan todos los articulados que se dan en estas condiciones y así pues tendremos una fiesta digna de todo. Gracias por ver el video.